Gravia Awards 2022. Por primera vez desde España, Canal You te invita a disfrutar de los premios más importantes del porno gay europeo. Reportajes, entrevistas y todo lo que rodea a este gran evento internacional. Los sábados a partir de las 12 de la noche, Gravia Awards 2022. Solo en Canal You. Machobebe.com, la app gay sin censura, te ofrece esta retransmisión.